Empieza Ahora voy a verificar Si la grabación quedó bien Busco el archivo Voy a reproducirlo con Windows Media Para insertar imágenes o texturas dentro de un gráfico Seleccionamos el gráfico ¿Se ve bien? Luego damos clic derecho ¿Me cae el ente? Buscamos formato del área gráfico Si, estamos escuchando yendo la reproducción Luego buscamos relleno con imagen o textura